Así es, nosotros en esta oportunidad establecemos este contacto informativo. En estos momentos me encuentro en la sede del Comando Regional Número 4, acá en el Estado Lara. A mi lado me encuentro también con el General Octavio Chacón, Jefe del Core 4, quien a esta hora ofrecerá información importante referente a la incautación de armas de guerra, las cuales, por supuesto, pretendían generar actos desestabilizadores con respecto a lo que son ya los comicios electorales que se avecinan el próximo 14 de abril, General, para que nos comente y, por supuesto, nos informe con respecto a esta importante incautación que se realiza el día de hoy. Sí, buenos días. En cumplimiento de las instrucciones de nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro, en el día de ayer efectivos adscritos al Comando Regional Número 4, especialmente al GAES, efectuamos una investigación exhaustiva, así como también una revisión a una empresa denominada Cargas de Venezuela, la cual se encarga de traer mercancías, productos de los Estados Unidos de América hasta nuestro país. En este sentido, en la investigación, en la revisión de la empresa, en el galpón ubicado en la zona industrial número 2 de Barquisimeto, Estadolara, se logró, se detectó que existía material de guerra, específicamente 48 cargadores para pistolas Glock con capacidad para 32 cartuchos calibre 9 milímetros. De estos fueron 48 cargadores. Igualmente, en el sitio, se logró incautar un cargador tipo circular, llamado Caracol, calibre 9 milímetros, con capacidad para 100 cartuchos calibre 9 milímetros. Igualmente, utilizado para pistolas marca Glock calibre 9 milímetros. De igual forma, un supercargador, también circular, llamado Caracol, calibre 5.56 milímetros, el cual es utilizado por fusiles. Como comentario, se puede hacer que un fusil, se utiliza un cargador normal de 30 cartuchos, 32 cartuchos, en otro tipo de estos fusiles, 5.56, y este cargador tiene capacidad para 100 cartuchos. Este material de guerra, los cargadores de Glock, como los cargadores circulares, son utilizados por bandas de personas que se dedican al terrorismo. En este caso, estamos investigando y se ha evidenciado que existe una relación directa de este material de guerra con los grupos subversivos, con los grupos de personas desestabilizadoras, entrenadas en El Salvador, y que nuestro presidente y comandante de jefe, Nicolás Maduro, así también como nuestro canciller, Elías Agua, hicieron la respectiva denuncia en días anteriores. Este material iba a ser distribuido a estas personas que se encuentran en el país. De estos casos ya estamos investigando para fomentar desorden público, fomentar anarquía en el próximo proceso electoral del 14 de abril. Asimismo, estamos fortificando todas aquellas acciones para identificar, detener a estas personas apatrias relacionadas con la oposición, apatria también, imperialista, que en estos momentos lo que quiere es hacer y fomentar el desorden público, la anarquía, y llevar intranquilidad a nuestra población. En este sentido, pues, hago un llamado a los consejos comunales, a todas aquellas personas patriotas que se encuentran en el país, para de esa forma denuncien estos hechos y nosotros estar preparados contundentemente para atacar de manera férrea todas estas acciones desestabilizadoras que no tendrán ningún tipo de éxito, pues, ya que se encuentra ahorita la Fuerza Armada junto con su pueblo, preparados y organizados para defender nuestra democracia, así como también el proceso electoral del próximo 14 de abril, para que todo el pueblo vaya con tranquilidad y en sana paz a ejercer su derecho al voto.